Lo normal es poderte acercar a una persona que tiene un problema y ofrecerle otras alternativas. Eso se hace ahora desde hace bastante tiempo, desde la acera de enfrente, con gente que está de rodillas rezando. Simplemente te dicen, hermano, hermana, yo estoy aquí para ayudarte y para ofrecer otras alternativas. Eso es todo lo que ahí pasa y es una calle por la que transito yo habitualmente, siendo mi barrio de toda la vida. Dicho eso, Olona y Universidad, que es de lo que deberíamos hablar, por supuesto, no puedo empezar más, condenando rotundamente lo que ha sucedido en la Universidad de Granada, que son unos tipos de hechos que felizmente en este programa y en esta casa, y yo personalmente llevo denunciando más de 15 años, porque cuando le hicieron lo que le hicieron a Rosa Díez, yo estaba allí, yo estaba allí las dos veces, en la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Samosa Agua. Pues ahí estaba Pablo Iglesias. Y ahí estaba también, sí, sí. El que protagonizaba el escrache era Pablo Iglesias. Y ahí están los vídeos. Hemos visto las imágenes, se le ve ahí. Y puedo constatar que la primera vez que fue Rosa Díez, los gritos y la algarabía se escuchaba en la tercera planta. Entonces, lo que no es normal ni se puede asumir en una sociedad democrática, es que ni en la Universidad Pública del País Vasco, ni en la Universidad Complutense de Madrid, ni en la Universidad de Granada, ni por supuesto en todas las universidades de Cataluña, como hemos denunciado tantas veces, se produzcan estos actos de censura y de represión contra personas que vienen a aportar distintas cosas a la universidad, cuando en la Universidad hemos llegado a recibir a gente que no ha pasado la selectividad o que ha sido expulsada en primero de carrera, pero que tiene el cargo de ministro. Entonces, cuando viene una muy alto funcionario del Estado licenciada en Derecho con una experiencia profesional y con un título académico, lo normal es escucharla. El que quiera, que no es obligación.